Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Me dirijo a ustedes, mis queridos maestros, en este día tan especial, que los honra y los celebra a ustedes. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles, bueno, ahora en estas circunstancias, a la distancia. Hoy es un gran día, sí, tu día querido y querida maestra, con un festejo diferente, pero segura que con agradecimiento al por mayor. Porque tienes el don de llegar al corazón de tus alumnos y puedes transformar sus vidas. En esta bella profesión, las instituciones tan importantes como las nuestras, como la nuestra, basa su prestigio en ustedes. Ustedes son los que le dan ese toque diferente a cada sesión, a cada experiencia de aprendizaje y de vida. Quiero aprovechar la oportunidad para desear que se la pasen muy, muy bien en su día del maestro. Estamos eternamente agradecidos por todo lo que han hecho por el colegio. Y no solo la felicitación para ustedes, profesores de secundaria y bachirato, sino para todos los profesores del colegio. Nuestra gratitud eterna, se los digo como director, pero también se los digo como padre de familia. Estoy encantado con la labor que hacen con mis hijos, con la labor que hacen con nuestros alumnos. No hay palabras para expresar toda la gratitud que siento y que sienten las familias del colegio para con ustedes. Sé lo importante que son. Nuestra escuela y en lo particular, les admiro, les reconozco, les valoro por lo que son, por lo que hacen, por lo que representan. Porque siembras en ellos la semilla del progreso y juntos descubren islas, elementos de la naturaleza, mares, océanos, estrellas y tesoros del conocimiento. Gracias por crear esperanza, encender la imaginación e inspirar con amor el arte de aprender. Nos quitaron estas circunstancias, algo muy importante para el desarrollo y el aprendizaje que es la socialización, que es el contacto, que es la presencia. Pero ustedes han asumido este reto con creces y han podido mantener a nuestra escuela viva, la han podido mantener pujante, con una proyección muy importante. Se han tenido que adaptar a una circunstancia diferente y los ha hecho mejores, más fuertes, con más innovación, preparados para retos más importantes. Ustedes tienen el don de tocar la vida de un ser humano, toquémosla para bien, para que sean su mejor versión en el día a día y que nosotros, ustedes como maestros, que son de todos nuestros alumnos, vivan con ese ejemplo y sean el ejemplo para todos nuestros alumnos. Porque en tus manos tienes la arcilla que moldeas para dar paso a la escultura más hermosa del mundo. Hoy deseo que disfrutes de los frutos de tu entereza, sapiencia y conocimiento. Pásensela muy bien, les mando un saludo a la distancia, un saludo y un abrazo muy afectuoso con mis mejores deseos para que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Ya nos falta poco, dentro de poco podremos vernos físicamente, abrazarnos, disfrutar, festejarles en este día. Hoy nos toca hacerlo así a la distancia, pero pásensela lo mejor posible. Nuevamente, mis agradecimientos, mis infinitas agradecimientos y muchas bendiciones para todos ustedes. Hasta luego, espero verlos pronto. Y bueno, no me resta más que agradecerles profundamente todo lo que hacen, todo lo que son, por los niños y para los niños, para los niños y para los jóvenes. Muchas gracias. ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro!